Lo compenso todo un poco Tío, me voy a meter a lo loco En una base militar Que me acabo de encontrar Digo, bueno, pues ya me llevo algo, ¿sabes? Pues sí, sí, sí ¿En qué zona estás? Estoy en... C4 Mira, como los explosivos C4 Y en la base militar que está un poco Abajo del norte en medio No, el norte en medio Vale, el norte en medio Sí, arriba en el medio Vale, perfecto ¿Tú dónde apareciste? En B3, casi tocando en medio Por encima de la cantera Hostia, aquí ha muerto uno Ha dejado su mochila No me abren las puertas, tío ¡No! ¡No, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! Estoy muerto, tío ¡Ya ha salido volando el personaje! ¡Ah, tío! Ya lo verás, colega ¡Qué fail! Están las puertas bugueadas, tío Están bugueadas, ¿no? Las puertas del servidor Por eso... Yo te he dicho Por eso ha muerto uno ahí en la puerta, tío Había un... Había loot Había una mochila Había un arma He intentado abrir la puerta Y me ha matado el puto robot, tío Hijoputas Puta mierda, tío La pendejo el robot Puta vida 25 puntos de fama Que me lo pague el puto admin, tío Mmm... Búscalo, ¿sabes? Te voy a decir, tío Te voy a decir Admin Pay me Pay me Pay me Fortify Fortify Lol, tío En serio Admin Pay me Pay me 25 points Fame points No te comen la seta Colgado Esta seta Esta seta Mira, mira lo que muestra Admin Pay me Hyper noob Yo llegando a la base Mierda, tengo un oso Hostia Buguea el ojo a las piedras, tío Si da vueltas a piedras, se buguea Se vuelve loco No tengo ni una piedra ahí al lado, tío Corre Una roca, ¿sabes? No, una piedrecita Una roca, una roca enorme Un rocote, ya, ya Y con los árboles Se buguea el tío Y al final se cansa y dice Va, paso Estoy hasta los cojones de los bugs Me voy Oh, hay alguien aquí, eh ¿Sí? Sí Está fuera del búnker Está siendo salqueado por... Por el robot O sea, la puerta En las casetas de la puerta ¿Del norte o del sur? Vale, vale, vale No te he dicho nada De la izquierda Yo digo, ¿qué? O sea, en la entrada del búnker Hay unas casetas Así como de construcción y tal Se ha quedado bugueado el robot Mirando para allá En modo rojo O sea, que está por ahí Está por ahí el tío ¡Hola! ¡Hola! ¿Se contesta? No, pero está ahí, tío Voy a entrar al búnker ahora El robot mira para el otro lado Hostia, un trineo, tío Puerta bugueada, tío ¡No! No, partido Hijos de puta, tío Puerta bugueada Vale, el... El tipo está en la caseta blanca Lo acaba de disparar junto a... Junto a mí Estoy jodido, tío ¿Pero de hispana? Uy, escucho todo El robot Sí, soy yo Voy a hablar con el tío de dentro, ¿vale? ¡Hola, mate! ¡Hola! ¡Hola! Hijo de puta Me ha disparado el cabrón No, va a seguir igual Yo me iría ya Es que hay puertas que se pueden abrir Otras que... Hombre, me da pena Porque estamos al lado del airport Podemos hacer airport A ver si nos equipamos Aunque sea Sí, luego vemos Y ya está, exactamente El problema es eso Que no vamos a poder Acceder a ningún búnker, parece Pero bueno, si tenemos suerte Nos vamos con algo de equipo Del airport ¿Dónde estás, por cierto? Haciendo una lanza No te veo En el campo Te veo, te veo Hello Mira, mira Quien está por aquí Eres tú, ¿eh? Este que está aquí Sí, ¿no? Ah, vale, vale Te veo súper lagueado, tío A ver si le lanzo ahí ¡Hola, loco, Río! ¿Qué pasó? Que es malo, ¿no? No lo has dado Sí que le he dado ¿No has escuchado la chapa? No, quédate quieto ¿What? Oye, ¿dónde ha ido mi lanza? ¿Se la ha llevado? No, está aquí tu lanza Mira, justamente donde estoy yo Pero no la puedo coger Pues yo no la veo Dios, esto se parece Y aquí está tu forca O lo que sea esto No, mi forca se ha ido Pero... No, no, está aquí, está aquí La tengo yo en las manos ahora Pues no te veo con ella Mira Ah, ostras Pues si yo la he visto Como se iba Pero te lo digo en serio El rollo olimpiada, ¿sabes? El rollo que me van a llamar Para las olimpiadas Porque vamos Sí, 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 yo también he visto Que mi lanza se iba Y yo no veo nada aquí Donde tú me dices Sí, pero yo no la puedo coger A ver si me agacho Espera, que te invito a la squad Pues nada Toma tu forca A ver si la ves ahora Eh, sí Ahora sí, ¿no? Sí Bueno, me quedo sin lanza Hijo puta Se la he llevado ¿Tienes una lanza? Ah, ya tienes la forja esa Tengo la forja La forja de la muerte Eso es... ¡Mira un pájaro! ¿Dónde? Derecha arriba Vale, lo veo ¡A por él! ¡Es un cuervo! ¡Hostia, tío! ¡Qué grande, tío! Ni de coña, ¿eh? ¿Tú crees que con la lanza lo cazo? Que va a estar a mucha altura, ¿no? Está demasiado alto, tío ¿Os seguimos? Eh... ¿Dónde estás? Siguiendo al cuervo Ah, el cuervo se va Pero si el cuervo está aquí debajo Encima mío Está si un patrás Va como el culo esto, tío Madre mía Vámonos de aquí, Río Por favor Vámonos a otro server, sí Es que tengo miedo incluso De lanzar una lanza Y dar pena Porque estamos al lado, tío Del aeropuerto Pero bueno, da igual Nos vamos, tío Oh, mañana tengo un trabajo Vale, ya sé dónde anda el tío ¿Lo pruebo o qué, tío? ¿Lo intento? Pruébalo Claro que sí Voy a durar cero o nada Pero bueno A lo mejor tienes suerte Se la clavas en la cabeza A lo que no lo matas Si se saca el casco En el pecho no se la clave ni nada Porque no vas a hacer nada Si no tenías un par Mierda, tío Me ha visto el robot Ah He perdido el factor sorpresa Otra vez Es que esto lo tienen que modificar, tío Porque llega un momento En que se enfermizo Las patrullas que tienen Estos robots en el aeropuerto, tío Es imposible, macho Hacer nada Buah, tío Estoy muertísimo Que lo sepas, eh ¿Por qué? Tú Vete looteando por ahí, ¿vale? Porque No voy a durar mucho, eh Porque hay por aquí Dos nachos Disparando a los robots Y tal Y haciendo sus movidas Y yo aquí con dos lanzas No confío en mucho En mi supervivencia Te lo digo ya Vale, mira, te comento El robot no para de No para de De llamar a alguien, eh O sea, como que vea Alguien continuamente Te comento, mira Si miramos el mapa Sí Están los dos hangares De aviación grandes, ¿no? Que es donde En el medio, justamente, ¿no? O sea, en el medio abajo Tocando carretera amarilla Que tienes los dos Sí Pues entre medias De esos dos Hay como una especie Como de bunkers semicirculares Que son como cilindros Medio cilindros Vale Bunker No son bunkers Sino Más bien Como Polvorines Sí, polvorines alargados Que es donde está Todo el loot bueno Pues En el del medio estoy yo Creo que es el tercero Sí, el tercero Vale Y estoy escuchando Los disparos Ahora mismo A mi izquierda Tirando para Al Mirando hacia el norte O hacia el sur Mirando hacia el norte A mi izquierda Los estoy escuchando Vale, pues yo estoy aquí A la izquierda Al lado del radar Vale, un momentito Que veo el El robot Al lado del radar Sí, en el otro lado Del radar Lo que tú no ves Por el mapa, quizá Vale, el robot ese Ha marchado ¿Te escuchas? Sí Te escucho Te escucho No, no Si lo escuchas Al robot Sí, escucho Los disparos Pero no nos veo Ahora ya estoy en el primero Me he pasado del primero ¿De la izquierda o de la derecha? De la izquierda Estoy yendo Si tú has venido por el oeste O sea, por la izquierda Me estoy acercando a ti Angar Vale, veo Veo el robot Ya sé dónde están ¿Dónde están? Es que, tío No me conozco la zona ¿Cómo te lo comento? Están a la derecha, ¿no? No, mira Tú mira el mapa, ¿vale? ¿Ves el aeropuerto? Bueno, pues A la izquierda Sí A ver, espera ¿Cómo te lo explico, tío? Hay un hangar grande Enorme Con unos edificios Están ahí metidos Que es una zona Un edificio como de oficinas Vale Que no tiene prácticamente nada Ese edificio Simplemente es de Sí, es un hangar Y justamente cuando Si entras por la izquierda Del aeropuerto Entras al hangar Y a la izquierda de ese hangar Están las oficinas arriba Sí Un momentito Están acercando cada vez más Aseñando línea recta hacia arriba Un segundo, un segundo Un segundo ¿Has disparado? No Están disparando aquí Al lado Justo a dos metros mía Buah, se están dando de ellos De hostias ¿Salgo? ¿Y me animo o qué? ¿Hacia a mí? ¿Te vienes hacia a mí? ¿Los vamos? Sí Yo ya veo la salida La salida Buah Están aquí Están aquí Están aquí Buah, se están dando bien Pero de lo lindo Yo no puedo salir Porque tengo un robot aquí mirando Vale, pero sal por el otro lado Entonces Con la cara norte De los polvorines Vale Ahí cuando sales Nada más que salgas a la izquierda Verás el radar Y estoy yo ahí Pero espérate aún Porque tienes un robot cerca Cuando se dé la vuelta Y Uy, donde estoy yo También hay otro robot Hostia Ellos están aquí Justo en el de al lado En el polvorín de al lado Dándose hostias Ahora tienes ahí Claro que te digo Hay un Ahora, ahora, ahora Hay un robot Que está aquí en modo rojo Todo el tiempo Sí, los otros Están acercándose A cada vez más Donde estás tú Sí Claro Lo que no sé Si han arreglado Las texturas ¿Qué es eso? Es como si el robot Estuviese Apuntando al tejado Es rarísimo esto Muy raro Muy raro Yo lo que voy a intentar es Pues mira Voy a intentar rusear El edificio de esta gente Que están aquí En cuanto el robot me deje ¿Esto qué es? Oh my god Un AKS, tío Esto sí me interesa Llegármelo Para, vale Está arriba, está arriba Mía, en el tejado En el tejado, ¿no? Vale Sí No se dispara Como un loco El robot Y no lo mata Pero el tío está acojonado Está disparando al tejado Están en el tejado Yo estoy arrinconado ahora No sé cómo voy a salir de aquí Una flashback Esto va bien Pero tienes complicado Porque estoy justo debajo suya El tío me ha escuchado Se ha empezado a mover Pero estoy en En una esquina, tío O sea, no sé cómo ¿Se escucha mucho la escalera subir? Bastante Bastante Y como me lleves botas y eso Os he escuchado aún más Pues estoy jodido, tío Estoy atrapado entre el tío del techo Y el robot Me ha visto ¿Quién te ha visto? El robot Me ha escondido en el Wolverine Lo escucho moverse Me subo al tejado, tío ¿Rusias? Ten cuidado, eh ¿Quién dispara? Me dispara a mí el puto bicho este El robot No me jodas Ahora viene Rogelio, tío No me lo puedo creer Viene Rogelio ahora, tío Oye, no tiene escudo Faltoso, pero se le ha ido Bueno, vamos Tenía dudas No me lo creo, tío No me lo creo ¿Eso es un disparo de advertencia o lo que han dado? A mí no A mí no Al del techo Porque lo escucho caminar, pero No me lo sé No me lo sé Si, no me lo sé Pero aquí hay un el tejano ¡Gracias! Estoy dentro, tío, ha entrado ¡Perfecto! O sea, estoy en el edificio de las oficinas, ¿sabes? El edificio de las oficinas es en medio de la derecha o de la izquierda O sea, mirando hacia el norte, izquierda o derecha ¿Izquierda? Perfecto, estás más cerca de mí aún Intentaré ahora... ...cruzar Lo tengo complicado, ¿eh? ¿cruzar? Tengo las escaleras justo aquí, a mi lado Lo que significa que puedo incluso... ...creo que subir No soy muy arricado, yo creo que el tío me ha escuchado Me debe estar esperando Creo que está campeando las escaleras Estoy subiendo Aquí ha muerto alguien, tío Han muerto varios ¡Hostia! A lo mejor está Hay un huevo de cuerpos aquí, ¿eh? Una, dos O los robots Voy a ir campeando aquí Vale, aquí voy a necesitar ayuda ¿Tú crees que puedes desplazarte conmigo a este edificio? Uy, la que de cuerpos hay aquí, tío Aquí también, en la zona donde te digo Si es que hay cofres ¿La gente viviendo aquí, o qué? ¿Te ves capaz de venir para acá, o...? Intentamos Lo intentamos Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Eso dicen Es que puede haber uno aquí, ¿eh? No, intentamos Dame un segundo, que me estoy equipando De lo que me interesa, la mente Tú sabes cuál es mi posición, ¿no? Creo que sí ¿La tienes clara? Creo que sí Vamos, si no me confundo Ojalá Que no Y si no, tío, lo intento yo solo No te preocupes Espérate Que tengo que cruzar, ¿sabes? Todo El problema que tengo es que tengo que cruzar toda una zona entera ¿Sabes? Mierda, no ha visto Has escuchado, ¿no? Como me ha disparado Espera Vale, lo tengo justo arriba mía En el tejado, tío Está... Está arrastrándose como yo Por el suelo Arrastrándose Sí Está en el tejado Yo tengo una M4-1 Es que el problema que ahora tengo aquí el robot Entonces, digamos Eso no es por culo no puedo ni mover se va o no se va lo veo está en el tejado, tío lo he visto hijo de puta está en el tejado, tío a ver cómo lo hago, tío para subir ahí ¿cómo habrá subido el cabrón? estoy dentro de una casa de unos andales explícame una cosa ¿cómo ha subido el tío ahí? a la parte de arriba a la parte de arriba vale, de donde la torre de vigilancia no sé, tío la verdad no lo veo, lo veo lo veo, me dispara lo he visto lo he visto al cabrón lagazo y muerto, tío lagazo y muerto qué asco no se puede jugar así, tío no se puede jugar son dos, eh yo, en serio lo siento, tío pero este juego no puedo con él no puedo porque me ha pegado un lagazo y era súper fácil matar a este cabrón lo he tenido en el punto de mira, tío yo es que no puedo, tío lo intento pero no puedo, tío bueno, claro si es que te pegas un lagazo bueno, gente pues a partir de aquí voy a cortar el audio porque estuvimos como media hora charlando con otra persona que se unió al Discord sobre el estado actual de Skum es muy frustrante encontrarte con algo así estar looteando planificar la estrategia y luego que por un lagazo no puedas matar a un tío me está pasando continuamente cada vez que tengo PvP en este juego y debo decir que me da mucha más más pena que rabia me da pena porque realmente este juego me gusta mucho pero me impide disfrutarlo en el momento cumbre que es el momento PvP ¿vale? no quiero matar a alguien por pura suerte o porque la otra persona tenga lag la verdad creo que no se disfruta así el juego y también me da algo de pena que me maten por estas tonterías que habéis visto aquí ¿vale? me ha pasado varias veces ya lo habéis visto en el canal y yo no soy ningún fanático de ningún título si este juego principalmente me gusta mucho pero no soy ningún fanático si tiene fallos lo tengo que decir son fallos que yo veo que los estoy experimentando y es lo que hay lo que significa que Skum lo voy a mantener al margen no creo que lo vaya a subir tal y como lo estoy subiendo ahora mismo ¿vale? si lo subo será para hacer eventos PvP cerrados que no pierda looteo que tal esos eventos que se puede unir la gente ya sabéis a los cuales me refiero y también traeré los reportes de los parches que vayan trayendo pero debo decirlo que actualmente Skum es un juego bastante roto en el tema de PvP el tema de la visión el tema de una serie de cosas está bastante roto hay muchos bugs como por ejemplo el de las puertas que no era cosa del servidor era cosa del propio juego es más al día siguiente creo que lo parchearon con un pequeño con una pequeña actualización y debo decirlo es un juego que me gusta mucho tiene mucho potencial pero actualmente está rotísimo está rotísimo y es muy frustrante acabar así ¿vale? tengo para la gente que sigáis que queréis continuar con el juego y no queréis tener estos problemas os aconsejo como me han aconsejado a mí que os vayáis a servidores con pin de menos 100 pero el gran problema que vais a tener es que los que tienen pin de menos 100 entre 50, 60, 70 que es la forma que tenéis de reducir este problema del tema de la desync están bastante vacíos si no os vais a un servidor pues ruso que he visto por ahí yo voy a intentarlo igualmente pero ya os digo normalmente traeré al canal a partir de ahora eventos PvP cerrados y los parches actualizaciones siempre y cuando me compense hacer un vídeo al respecto y demás ¿vale? pero es una pena es una pena tíos yo os digo no tengo por qué mentiros el juego está en este estado y da mucha rabia no da rabia simplemente me fui con una sensación de pena de pena de que realmente no pueda no pueda continuar con este juego así que lo voy a lo voy a mantener en stand-by lo voy a mantener aquí voy a esperar que lo actualicen y si la cosa mejora pues lo iré trayendo ya os digo a partir de ahora haré eventos PvP de vez en cuando y os traeré los clases ¿de acuerdo? nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo un saludo un saludo y nos vemos en el último vídeo un saludo y nos vemos en el último vídeo y nos vemos en el próximo vídeo